El anime Kimi Nito-doke anuncia su temporada 3 y cuando se estrena. Y es que ha sido una de las sorpresiones del año. Kimi Nito-doke anunciando una nueva temporada de anime que está siendo muy muy buscada. Vamos con todo lo que debéis de saber. Para comenzar os dejo con la primera imagen promocional que se ha compartido de la temporada 3 de Kimi Nito-doke. Una vez vista vamos con toda la información que se ha confirmado sobre la vuelta a la acción del anime. Para comenzar se ha confirmado que la temporada 3 del anime Kimi Nito-doke se estrenará en 2024. Por el momento no hay fecha o mes concreto. En segundo lugar que será Netflix la plataforma que acoja la emisión. A ver esto es una cosa que nos sorprende realmente. Porque ya fue la propia plataforma en streaming la que distribuyó el live acción de Kimi Nito-doke. Para quien lo quiera ver está en Netflix. Realmente ha sido un éxito. Porque ha motivado a reactivar una franquicia que lleva más de 10 años congelada a nivel de anime. Así que imaginarse. Netflix por su parte ha confirmado también que volverán los actores originales del anime. Y regresarán para doblar a Sawako y Shota en la tercera temporada. En última instancia deciros que la segunda temporada adaptó hasta el volumen 11 del manga. El cual contó con 30 totales. Vamos que si esto de verdad triunfa y se pone en marcha Kimi Nito-doke. Que tiene una pinta de que nos esperan unas cuantas temporadas más de anime. ¿Estáis contentos o qué? Sorpresón eh. Y esa es toda la información que tenemos hasta el momento. Suscríbete para saber cuándo va a salir la fecha exacta que haré un vídeo. Deja tu like. Y nos vemos el siguiente.